Nuestra ciudad lleva dos años sin crecimiento económico. Antes del COVID, de esta pandemia, se paralizó la economía de la ciudad porque el gobierno de la ciudad decidió cerrar las ventanillas y frenó el desarrollo, afectando al sector de la construcción. Con ello, muchas industrias encadenadas a este sector se desplomaron. Esto se vio reflejado en la caída de los ingresos tributarios de la ciudad. Así lo informó la Secretaría de Finanzas de la ciudad. La crisis económica en la Ciudad de México no empezó con el COVID, empezó con este gobierno. Propusimos medidas para apoyar la economía familiar frente a la pandemia y evitar la pérdida de empleos y el gobierno las desdeñó. El gobierno ordenó el cierre de la economía y regatearon los apoyos para que muchas empresas no se fueran a la quiebra. Sus demonios ideológicos han paralizado la economía porque para la 4T, apoyar a las empresas para evitar la pérdida de empleos es contradecir al presidente en su lucha contra las fórmulas neoliberales. La estupidez gubernamental está despedazando la economía. Aquí les voy a dar algunos datos. Somos la quinta entidad federativa con mayor caída en el indicador de la actividad económica estatal, según el INEGI. La caída en los ingresos fiscales al cierre de 2020 fue del 8.6% en términos reales. El sector de la construcción cayó un 33% respecto a 2019. El sector turismo y esparcimiento ha sido el más afectado de enero a septiembre de 2020, ya que registró una caída del 67%. La Canaco Ciudad de México estima alrededor de 40.000 negocios cerrados para finales de enero de 2021. Canirac reporta que la pandemia eliminó al 15% de los restaurantes de la ciudad, es decir, más de 10.800 restaurantes de los 72.000 establecimientos que había al inicio de 2020. Con este cierre, ellos calculan, se perdieron 50.000 empleos directos en este sector. Coparmex refiere que de febrero a octubre pasados se perdieron en la ciudad 161.000 empleos formales, principalmente en servicios y comercio, consecuencia de que el 19% de las empresas cerraron definitivamente, mientras que el gobierno reconoce apenas 974 negocios cerrados. La Ciudad de México ocupa el lugar número uno en pérdida de empleos en todo el país. De acuerdo con los datos del IMSS, se perdieron 187.000 empleos formales, una caída del 5.5%. Datos de la encuesta sobre el impacto generado por COVID-19 en las empresas revela que hasta el mes de septiembre se habían perdido 49.700 unidades económicas en la capital. Al menos el 40% de las empresas tuvieron que reducir su personal o reducir remuneraciones y prestaciones. Aquí la consecuencia de que el gobierno no haya apoyado a las empresas, no le dio la espalda a los empresarios solamente, le dio una patada a la calle y a los trabajadores. El 37% de las empresas han tenido que endeudarse o retrasar los pagos pendientes por la pandemia. En abril, el 92% de las empresas no había recibido ningún apoyo. Y para agosto, la cifra era muy similar del 94%. Es decir, muy pocas unidades económicas se han visto beneficiadas del apoyo gubernamental. Hoy llama la atención el llamado de auxilio, el grito desesperado de los restauranteros de la Ciudad de México que se han organizado muy bien para que el gobierno los escuche y permitan que puedan abrir con todas las medidas de cuidado. Las cosas son muy sencillas. Si el gobierno no ayuda, por lo menos que no estorbe. Al igual que la construcción, la industria restaurantera tiene una incidencia importante en la economía de la ciudad. Paralizarla no es una opción para frenar el contagio y sí es el camino seguro para que la crisis económica sea mucho más grave. Los números son duros y además son muy reveladores. El 31% de las personas que estaban ocupadas en 2019 en nuestra ciudad dejaron de trabajar en los establecimientos porque cerraron. Le dieron la espalda a los empresarios, como ya lo dije, y también le dieron una patada a cientos de miles de trabajadores. Por ello, ante esta situación económica grave, crítica, que se les ha salido de control, es que queremos llamar la atención del gobierno de la ciudad. Primero, para que informe el Secretario de Desarrollo Económico cuál es la situación que estamos viviendo en materia de desempleo y cuál es esta realidad económica en la ciudad. Y queremos citar a comparecer al Secretario de Desarrollo Económico para que explique cuáles son los programas que implementarán para frenar este desempleo acelerado y esta crisis económica. Haremos también un llamado urgente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que instruya a la implementación de un programa integral de rescate económico para la Ciudad de México. Es necesario que el gobierno tome muy en serio su papel en este momento. No estamos para discursos a la ligera ni para acciones superficiales. Necesitamos entrar de fondo al rescate económico porque serán muchos empleos los que se pierdan y las consecuencias serán muy lamentables. Yo les agradezco mucho la atención y este punto de acuerdo que subiremos el día jueves, firmado también por mi compañera América Arangel, Gabriela Salido y Jorge Triana, tiene la mejor intención de colaborar con el gobierno para rescatar económicamente a las ciudades. Es un llamado de auxilio de muchos empresarios y de muchos trabajadores que están verdaderamente desesperados. ¡Gracias! ¡Gracias!